y hoy voy a hacer una bajada clásica para todos los que no la conozcáis es el cortafuegos más la senda del cartero esta senda tiene bastante flow aunque tiene al principio un poco de roca pero yo pienso que os va a gustar es bastante rápida además hace poquito mtv room se ha acercado a ella y la está haciendo trabajos de mantenimiento con lo cual hoy la vamos a coger crema 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 y mirar la bici que llevo hoy es un orbella rice pero veis que no es la mía que es totalmente de otro color y un poco diferente a lo que es el montaje esta es la bici que orbea me ha mandado de sustitución mientras miran la mía para el problema que más que me ha salido en la parte trasera de la rueda qué diferencia tiene esta bicicleta de la mía pues básicamente es que esta horquilla es de 140 es una fos 34 y yo llevo una fos 36 de 160 y luego las ruedas que son de carbono así que nada la acabo de sacar de la caja me voy a tirar por aquí con ella por el cartero y realmente la primera vez que monto una bici con 140 adelante así que a ver qué tal se me da a ver qué tal va para esta bici tampoco regula mucho las suspensiones están prácticamente como han salido de la caja sí que la noto más rápida noto los bujes los bujes de alta gama de la rakeface madre mía qué finos que son cómo corren tío qué diferencia no frena mucho adelante el freno la verdad si se van gastadas las pastillas el cortafogos está serio qué finos van los bujes de rakeface una pasada bueno entramos al cartero No, 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 no. el cartero nunca defrauda, los que los habéis bajado sabéis lo que mola bajar por aquí el cartero nunca se veía Uy esa piedra, en todo el medio estaba se ve que por aquí ha subido motos porque hay mucha piedra movida así que se nota un poquito en falta 260 delante notas un poco más los impactos y te hace frenar un poco más la bicicleta pero bueno, va bien, va bien va bien la cosa seguimos, esto es una pequeñita subida que hay en medio seguimos bajando mira, esta zona se limpió fijaros como se pasa ahora que gozada a gusto pasa por aquí ahora como se nota que esta zona la limpió MTB Rooms mirad, mirad recién hecho el mantenimiento está barrida está barrida que gozada ni una rama te toca en el manillar una gozada miradera uy, ahí me he comido 240 y ya no me he comido qué bonito es mantener las sendas y tenerlas limpias y aquí por el interior muy bien muy bien he pillado la senda limpica sin piedras bueno aquí acaba el cartero y ahora vamos a coger toboganes que está aquí un poquito más adelante entramos a toboganes, esta tiene aún más flow y menos piedra bueno os estoy contando que el freno delantero no frena muy bien por eso me veis un poco descontrolado derrapando porque el trasero clava pero el delantero no sé por qué no retiene ahora lo miraré en casa vamos para allá último tramo de toboganes yeah no es tan fácil ni siquiera ni siquiera o bueno aquí tenéis flow, lo que me preguntabais si había flow aquí, sí que hay claro, hay de todo, flow o piedras, lo que queráis no, 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 no mirad, sonrisa, es que cada vez que bajo cortafuegos, más carteros, más toboganes, es una gozada, son más de 10 minutos bajando, o sea, es una gozada bueno, la senda está súper limpia, durante esta semana, durante dos o tres días, MTB Rums ha estado limpiándola y está genial, la ha pillado fresquita sin que nadie pase, porque ya mañana, fin de semana, ya estará aquí todo el mundo bajando pero hoy la he pillado yo fresquita, y nada, comentaros que con 140 milímetros delante se puede bajar, pero pica mal los brazos, pero bueno, bien, se puede, se puede, se puede bajar, está bien bueno, espero que os haya gustado el vídeo, como siempre, muchas gracias por estar ahí, gracias por dar al play, y nos vemos en las sendas